Y desde el corazón de México, San Miguel de Allende, Guanajuato Conjunto, La Decisión, con el Pachamón Se vale, se vale, se vale bailar Y bailele bonito Ya las chicas de mi pueblo, lejos del Pachamón Sábados y domingos, se lanzan al salón El baile ha comenzado, se empiezan a animar En el centro y los rincones, empiezan a bailar El conjunto norteño, ya comenzó a tocar La gente les aplaude, ay que vamos a gozar Que vamos a gozar, que vamos a bailar Que vamos a gozar, bailando el Pachamón Que vamos a gozar, que vamos a bailar Que vamos a gozar, bailando el Pachamón Si, si Que no... Que no pare de bailar Ya las chicas de mi pueblo, lejos del pachangón Sábados y domingos se lanzan al salón El baile ha comenzado, se empiezan a animar En el centro y los rincones empiezan a bailar El conjunto norteño ya comenzó a tocar La gente les aplaude y que vamos a gozar Que vamos a gozar, que vamos a bailar, que vamos a gozar Bailando el pachangón, que vamos a gozar, que vamos a bailar Que vamos a bailar, que vamos a gozar, bailando el pachangón Y échale mi tirito, póngale su sabor Se vale, se vale, se vale, se vale bailar Muaah! 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 Muaah!